Tú sabes que soy loco, pero tú sí por ser, no la lleve a Chanel, quería probarlo un poco, ya le quité a un poco. Tragos de gen y locos, ya van a dar la cena, la es tu piel, que nos quedas un poco, guau y chingas de bebé. ¿Cómo dice Diego? Baby, ¿qué más? Bebé, que cancha y borra, no se apagamos los dos en tres. Bebé, que chula y aparte de todo, tú eres miña, bebé, que onda. Y abraza. ¡Arriba, Monterrey! ¡Viemos! Todos con la luz en prendida, Monterrey. ¡Un saludo a toda la raza que está por allá atrás de mí! ¡Ciérdate con todos los pulmones de la verga! ¡Oye, cerrada! Baby, me vuelve el campo. Nos espero al hotel, que arriba del tercer día con diagos de ojo. Hazme tuyo otra vez, por última vez, sabes que estoy loco. Que te gustó, que te gustó, que te gustó, que te gustó, que te gustó. Ya van a dar la cena, y vas a llevar en tu piel, que no te ganó todo. Y chingarte mi copo Que te oiga Vivi que va Me fue Que nadie por la noche Apagamos los dos en fin Bebe Bien chula y aparte de todo Tú eres mi padre Que onda Y como grita Montelay Mi viejo Me fue Maquillate otra vez No vayas a saberlo Que te sospecholo Cuando salen cero Y dime que todo bien Mami borra todo Que tomamos ayer Si no caen el boté con las luces en rojo Al vino de los tontos Que ojos que pierden el odio Te conozco y hasta mejor que el tonto Marrezo, pide que más que retumbe O se oye Monterrey Que onda Y así suena El amor de la calle chiquitita Fue San Ese pinche grito El amor de la calle chiquitita El amor de la calle chiquitita Ese pinche grito para calle 24 a la bella El amor de la calle chiquitita 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 Gracias.